Amigos de Claro Oscuro Digital en las diferentes redes sociales, un saludo especial. Antes de presentar a nuestra siguiente invitada, yo le quiero contar a ella que Claro Oscuro Digital es una emisora pop rock anglo de los años 80s, 90s, 70s y también algo de rock en español, pero que también tenemos nuestra parte informativa. Doctora Azulma Barrios, directora de Cotelco, Capítulo Tolima, ¿cómo está? Bienvenida a Claro Oscuro Digital, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Gracias a ti, un saludo especial a todos los que, a tus oyentes y a todas las personas que hoy nos están viendo. Bueno, lanzamiento de la campaña promocional Tolima en el corazón de los Andes, hablemos un poco sobre eso. Bueno, esta campaña es un producto turístico supremamente lindo, creado por empresarios privados formales, que a través de un proyecto que hicieron con Impulsa y con Cámara de Comercio, lograron sacar este producto tan interesante. Es un producto que cuenta ya con página web, que pueden entrar, pueden mirar y pueden disfrutar de todas esas experiencias turísticas que le da nuestro territorio del Tolima. Turismo aventura, turismo naturaleza, turismo cultural, turismo histórico y un turismo donde también se puede vivir un tema de pasadillas, largas estadías y ahí hay precios para todo y para todos los gustos. Entonces, es un producto muy constituido, es un producto que es vivo, porque tú puedes llegar un lunes, un domingo, a cualquier hora, tomarlo, comprarlo y tiene la gente para que responda a la oferta. Entonces, nos parece supremamente interesante apoyarlo. Por eso, entre Gobernación del Tolima y Concotelco, decidimos entregarles ese insumo de unos videos supremamente lindos, hechos por profesionales tolimenses, conocedores del turismo, con personas del turismo, con gente del Tolima, mostrando y vendiendo en nuestro territorio. Es un video supremamente emotivo, supremamente lindo, mueve fibras, nos permite a nosotros apropiarnos también en nuestro territorio, amar la grandeza en nuestro apartamento y de esta manera poder comercializar esos productos que ellos tienen de Tolima en el corazón de los Andes y posicionar esta marca a nivel nacional e internacional. Esa es la primera salida que hacemos, va a ser un tema de marketing digital 100%, poner estos videos, adicionalmente vamos con un blackout en descuentos que entregan nuestros empresarios y que también premiamos la habilidad de esos compradores y finalizamos ya con Anato, directamente con 22 expositores que van a estar en la feria vendiendo en nuestro territorio, vendiendo al Tolima y Tolima en el corazón de los Andes. Entonces la invitación es que aprovechemos esta oportunidad, comprémosle al Tolima, comprémosle a estos empresarios y vivamos nuestro departamento. Yo creo que algo bien importante, y por ejemplo nosotros en Claros Cruz y tal, tenemos un grupo de amigos y salimos los fines de semana, este fin de semana anterior, nos fuimos, arrancamos del sector de Ambalá, fuimos como recorriendo y llegamos hasta el sector del parapente, pero lo que vimos en el camino fue algo fantástico porque está el Parque Takurahi, está, bueno hay dos más, Magic Campling y luego hay la parte del parapente y vemos que la gente está asistiendo, está yendo a todos estos lugares, eso es algo interesante, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay algo que nos ha dejado, digamos, esa pandemia, y ha sido el uso de las herramientas digitales, eso ha permitido llegarle directamente al consumidor final, que se enamore de nuestros productos, que se enamore de nuestro territorio y pues de esa manera poder comercializar y poder tenerlo al 100% para todos. Si le habláramos, bueno, fuera de eso que le acaba de decir del Ambalá, el Cañón del Conveima, si se va uno por Puerto Perú, llega donde un Héctor en Casaloma, que es algo bien interesante, pero que además es otras rutas que conectan a Pastales, bueno, hay muchas, muchísimas y que eso la gente no lo conoce, ¿no? No, hay personas que pues no han tenido la oportunidad incluso de conocerlo, pero donde se pueda empezar a trabajar, a formar, yo creo que lo más importante en el tema de turismo no es solamente tener o atractivo, tener un producto, sino saber cómo llegó. Correcto. Sí, y si más personas sabemos cómo llegar y podemos comunicar eso de forma clara, yo creo que podemos posicionar muy bien nuestro territorio. Claro que sí, pues doctora, muchísimas gracias, muy amable y estaremos muy pendientes entonces ya lanzamiento de esta campaña que definitivamente era algo que se esperaba. No, pues, qué rico y qué rico que ustedes nos hayan acompañado y aquí siempre estamos para trabajar para todos desde Cotelco, Gobernación, Alcaldía, Cámara, todos listos para trabajar en conjunto y sacar adelante esos empresarios que tanto hacen por nuestro territorio. Realmente, esa es la motivación que tenemos, trabajar con ellos y para ellos.